Como les decía, los virus, dijimos que son organismos geniales y tienen muchas formas de clasificarse. La primera forma de clasificarse, tal vez que habíamos nombrado, era por las propiedades del material genético o del genoma que van a tener. Es decir, vamos a ver cuáles son virus de tipo ADN y cuáles van a ser virus de tipo ARN. Los que no aprendieron, les decía, primero siempre traten de aprender los DNA porque son mucho menos y después los restantes van a ser los de tipo ARN. Pero no es su única forma de clasificación. Los virus se pueden clasificar también dependiendo del tamaño que tengan, de la forma que tengan, de la presencia de algunos, de la presencia de algunas membranes, de su cubierta, de la presencia o ausencia de peplómeros, les decía, es en conjunto, vale decir, la morfología del virión o de la unidad infecciosa. La organización y la replicación que tengan en cada uno de estos virus también le da una propiedad para poder los clasificar independientemente de que sus propiedades biológicas también, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con los virus de tipo ADN. En su texto les mencionan como, por ejemplo, tenemos los parvovirus, los adenovirus, los virus del papiloma, adenovirus, herpesvirus, poxvirus, que era un virus relativamente grande que mencionábamos el día de ayer, y además los virus de la hepatitis, pero tenemos que tener en consideración que dentro de los virus de la hepatitis no todos son de tipo ADN, eso vale la pena aclarar. Solamente uno de los de su grupo es de tipo ADN. ¿Qué virus de la hepatitis es ADN? ¿Qué virus es ADN? No, a ver, otra, otra. El único, y ustedes, bueno, no, el único que es de virus tipo ADN es el virus de la hepatitis B. Los demás A, C, D, E son de tipo ARN, entonces vale la pena que nosotros tengamos ahí, pues, tengamos una aclaración, ¿no? Entonces, algunos de los DNA muchas veces les mencionan, ¿no? El parvovirus que si es pequeño, cadena simple, todos esos detalles prácticamente yo no les pregunto mucho, sino más bien me voy a cosas un poquito más grandes como las patologías. Por ejemplo, si vemos el parvovirus, el parvovirus es uno de tipo DNA, vamos a ver primero los de ese grupo, que tiene, pues, en cuanto a su forma, es psicosaédrica, es un virus relativamente, podríamos decir, pequeño, ¿no? En su texto, ¿qué tamaño les mencionan que tienen los parvovirus? 18 a 26 nanómetros. Ya, 18 a 26 nanómetros, que es un tamaño promedio. En los repasos, en sus parciales, cuando encuentren tamaños de virus, yo nunca les voy a decir, los parvovirus oscilan entre un tamaño de 18 y 26, 17 y 27, 18 y 28, nunca va a haber esa diferencia tan chiquita, ¿ya? Porque creo que a veces es difícil aprenderse hasta el tamaño, pero por lo menos sabremos que si es un virus relativamente pequeño o es uno grande. En caso de los del parvovirus que estamos viendo aquí en la imagen, característicamente los parvovirus humanos B19 se replican en células eritroides inmaduras en nosotros, generalmente en los niños, y causan varias consecuencias adversas. Una enfermedad clásica que ustedes las van a volver a ver cuando avance en pediatría es el eritema infeccioso o la quinta enfermedad, ¿no? Este virus es fuerte, es relativamente resistente. Además de que debemos considerar que el número de peplómeros, el número de capsómeros, es también dependiendo del tamaño que este va a tener, ¿no? Si es un virus, pues, que no mide más de 25 o 26 nanómetros, seguramente tendrá más de unos 30 capsómeros. Que como bien dijimos el día de ayer, los capsómeros están constituidos por... ¿Por qué? A ver, anoten cómo anotarían en su examen. Los capsómeros son unidades constituidas por... Anoten ahí su respuesta. Los capsómeros son unidades constituidas por... Unidades morfológicas del doctor. Anoten su respuesta. Anoten, pues, porque de lo contrario no les voy a poder decir si la respuesta les va a salir como correcta o como incorrecta. Los capsómeros están constituidas por... Imagínense equivocarse en su repaso la próxima semana en esa pregunta tan fácil. No. No. Si ayer les dije... Los grupos de hoy flojitos, ¿eh? Flojitos. Por unidades morfológicas, doctora. Pero si anotan así en su repaso, ¿cómo les va a salir? ¿Correcta o incorrecta? Por proteínas, pues. ¿Qué son los capsómeros? Les dije. ¿Qué son los capsómeros? Son proteínas. Ve, y hubieran tenido una mala en una pregunta fácil. Imaginen qué les va a pasar en el edificio. Pues tienen que leer, tienen que asociar. Ayer les repetí 10.000 veces que los capsómeros son proteínas. Proteínas, unidades proteicas. Eso les dije, ¿no? El día de ayer. A tomarlo en cuenta. Obviamente otros virus que van a ser un poquito más grandes tendrán, pues, ¿no? Muchos más capsómeros. El número va a ser superior. Dentro de los DNA también vamos a encontrar a uno bastante popular, que es el virus del papiloma humano. El virus de las verrugas, como vulgarmente le llaman. Pero recuerden que dentro de los serotipos de papiloma, no todos, no todos estos serotipos van a desencadenar verrugas. O no todos van a dar como resultado cáncer cervicuterino. Eso es bien importante recordar. Tiene muchos tipos de este virus que son agentes causales de cáncer genital en seres humanos. Y no solamente en la mujer. Como ven aquí en la imagen, a largo plazo en los varones también pueden desencadenar un cáncer de pene, ¿no? Entonces el BPH hay que cuidarnos un poquito con el mismo hecho de que tiene muchos serotipos. No todos desencadenarán cáncer. ¿Cuáles son los serotipos que actualmente están más asociados al cáncer cervicuterino? El 16, doctora, el 16. Muy bien. El 16 y el 18, ¿no? ¿Y cuáles son los que están asociados a las verrugas genitales? Eso las chicas deberían saber, sí, al momento. Y no digo que los varones no deban de saber. Miren, su compañero es el primero en responder. Porque para nosotros es un riesgo constante, ¿no? Somos mucho más propensas. ¿Cuáles son los que desencadenan verrugas genitales, jóvenes? Uno y dos. No. El serotipo 6 y el serotipo 11 ya lo van a tomar en cuenta también. Bueno, algunas cositas que... No recuerdo si ese dato estaba en su libro. Bueno, lo vamos a pasar por alto. Si estaba en su libro, pues tuvieran que saberlo, ¿ya? Traten de leer siempre y tener, pues, esos conocimientos que a largo plazo les van a servir. Es más, si hoy sería el repaso, les hubiera preguntado eso y tuvieran que saber para finalizar la clase, por lo menos. Tenemos, bueno, los que hemos visto, por ejemplo, el parvovirus, el papiloma virus, son virus que no tienen envuelta, ¿no? Son virus desnudos. En tanto que lo que vamos a hablar, tal vez, de los virus de la hepatitis o de los herpes, estos sí son virus envueltos, ¿no? Son relativamente pequeños. Tenemos también ahí al adenovirus que estamos observando en pantalla, que es un virus que no tiene. Es un virus sin envuelta. ¿Qué causan los adenovirus? Generalmente, estamos hablando de infecciones respiratorias agudas, pueden ser responsables de un resfrío común, de las famosas conjuntivitis y de las famosas gastroenteritis, ¿no? Los adenovirus muchas veces se han asociado con las conjuntivitis de la piscina. Mencionaban que eran muy propensas algunas personas de adquirir este virus cuando iban a esos recintos para realizar algún deporte o para despejarse un poco y se llevaban, pues, una conjuntivitis por este tipo de virus, ¿no? Tenemos algún otro ejemplo como el virus de la hepatitis. Como les he dicho, actualmente, cuando lleguemos a este tema, todavía estamos hablando de cinco tipos. El virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Muchos de estos se relacionan en algunas cosas, pero algunos tienen características muy independientes. Perdón. Generalmente, en este grupo de los DNA, vamos a encontrar lo que va a ser al virus de la hepatitis B, en tanto que, como les mencioné anteriormente, los restantes son virus de hepatitis, son virus de tipo material genético ARN. ¿Ya? Causan hepatitis agudas, crónicas. El de la hepatitis B no es el que más se asocia a una hepatitis crónica, será el de la hepatitis C. Más sin embargo, el de la hepatitis B tiene gran popularidad porque son múltiples también las formas en las cuales se puede transmitir este virus. ¿Cómo se puede transmitir este virus? Vía sexual. Ya, vía sexual, que ahora es lo que más nos preocupa. ¿Qué más? Transfusiones sanguíneas. Ya, vía parenteral, accidentes laborales, transfusiones sanguíneas. Y? Y? Por madre, hijo. Vertical, muy bien. De la mamá al hijito, ¿no? Entonces, son vías que debemos tomar en cuenta. La de la hepatitis C también tiene, ¿no? Esas mismas vías de transmisión, pero defieren algunos detalles. No vamos a hablar todavía de ella porque esa es una del, es una de hepatitis, es una de ARN. No lo he mencionado aquí, pero vamos a tomar en cuenta lo que es el poxvirus. El poxvirus, del cual vamos a hablar en cuanto a estructura, que tiene una estructura compleja más adelante, que tiene una forma de ladrillo, una forma boide, es un virus grande, ¿no? En relación de los demás que hemos visto hasta ahora. ¿Cuánto les dice el libro que puede medir un poxvirus? De longitud, porque tiene forma compleja. De 220 a 450. De 220 a 450, eso es correcto. Entonces, esa primera parte que ahí les dice, los virus pueden medir de 20 a 300 nanómetros. Fíjense que hay virus que pueden ser relativamente un poquito más grande. ¿Pero cuántos nanómetros medía una E. coli? ¿Cuántos nanómetros medía una E. coli? Algo que avanzamos ayer. Imagínense, dan repaso, hoy están perdidos. Una pregunta sencilla. O sea, una E. coli en micras, si nosotros la vemos, y en nanómetros, ¿cuánto medía? ¿Cuánto les dije ayer que medía? Si hemos comparado, hemos comparado con el ratovirus, con el poxvirus, con el adenovirus, les he mostrado una imagen. No, medía mil nanómetros, ¿no es cierto? Y un poxvirus, ahí mencionabas que medía no más de 300 nanómetros. Ahora ustedes en su texto ven 450 nanómetros, ¿no? Este grupo me va a hacer acordar que tiene tarea para la próxima semana, ¿ya? Entonces, son virus que pueden ser pequeños, pero pueden ser virus también relativamente grandes, muy como el ejemplo de los poxvirus, que básicamente, pues, son virus que ya no están dentro de una popularidad grande, ¿no? Pueden causar lesiones cutáneas, algunos, ¿sí? Son patógenos para algunos, para los seres humanos, como el molusco contagioso también, pero no tiene, no lo vemos como enfermedad en la materia, ya no se van a olvidar que tienen tarea, me van a hacer acordar. Los virus de tipo RNA son mucho más numerosos y son relativamente un poco más sencillos que los de tipo ADN, también para las formas de diagnosticar los exámenes que se solicitan, estos son más sencillos que los de ADN. En este grupo encontramos a lo que van a ser unos súper famosos, que es el virus de la rabia, ¿no? Los rhabdovirus, que es un virus que morfológicamente tiene la forma de una balita, ayer les mostraba. Los paramixovirus, que incluyen ahí algunos virus, como por ejemplo uno muy popular, el sarampión, la parotiritis, el parainfluenza, ahí también está lo que es una enfermedad respiratoria aguda en los recién nacidos, virus incipital respiratorio popular. La próxima semana vamos a ver a los famosos ortomixovirus, que son los virus de la influenza y que son virus que saltan a la excepción de la regla en cuanto a la replicación viral, que vamos a ver por qué, los retrovirus, VIH, coronavirus, pues que nos tiene aquí, aunque no lo vamos a ver como tema, pero vamos a tratar de mencionar algunos detalles la próxima clase. Flavivirus, en los cuales se incluyen los virus del fiebre amarilla y dengue y los togavirus generalmente, que pertenece ahí, nuestro gran representante que es la rubeola. ¿Listo? A las famosas arbovirosis, pero no solamente vemos el grupo de los flavivirus, la familia, si yo diría que el dengue y fiebre amarilla pertenecen a la familia, ¿qué sería? A ver, escríbanlo. A ver, escríbanlo. Fiebre amarilla y dengue pertenecen a la familia. Flavivirus. Mal. Ayer tanto les he repetido, tanto. No, Flavivirus. Aline, ahí está la respuesta correcta. Se llama Flaviviridae, espero. Flaviviridae. Tienen que poner atención. Imagínense que hoy hubiera sido su repaso. Aplazados, ceros. Y yo de plataforma no voy a borrar ninguna nota. ¿Ya? Y miren que es una pregunta sencilla. Es cosa que yo les he repetido ayer. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se les he repetido con que terminaba la familia? ¿Con que terminaba la subfamilia? ¿Con que terminaban los géneros? ¿Les he repetido o no les he repetido? Y qué pasa? El grupo de esta mañana igual súper flojito. No sé, yo les dije que la motivación tiene que despertar, pues, de ustedes. El docente puede tratar de hacer, puede tratar de hacer su máximo esfuerzo. Pero si el estudiante desmotiva al docente, ahí la situación cambia, ¿no? Porque muchas veces yo les he dicho, pongo mi diapositiva así y termino mi clase en 35 minutos. Les hago hacer una actividad en grupo, me entregan tareas, los reviso, termino mi horario y todo se terminó. Pero no veo gran ganancia para los estudiantes, pero los veo bien desmotivados. Entonces tendrá que ser necesario motivarlos, me pregunto. ¿Y cómo se motiva al estudiante? Ustedes que ya han pasado tres semestres, este es su cuarto semestre, ¿cómo se motivan? ¿Cuándo empiezan a estudiar más? Ustedes son estudiantes, díganme. Sí, pues, cuando hay exámenes y cuando hay exámenes difíciles, cuando hay tarea, cuando el docente es malo, cuando el docente les da exámenes, les da tarea, les da esto, entonces dicen, no, ese docente es malo, nos va a dar tarea, vamos a tener repasos, el repaso va a estar difícil, hay que estudiar. Ahí se motiva el docente, no lleguemos a ese punto de esa forma de motivarlos, le digo yo entre comillas porque no me parece lo ideal, pero a veces no hay otra manera, ¿ya? Traten de leer sus cosas, si hemos avanzado algo ayer, pues no es para que agarren el libro y lo cierren. Si algunas cosas han quedado con dudas, tienen que volver a abrir el libro y tienen que repasarlo para que el día de hoy yo les pueda preguntar algunos detalles y podamos hacer la clase, ¿ya? A estudiar, tienen que estudiar y a pesar, pues, que es una universidad pagada, de todas maneras no es que van a asociar que pago y apruebo, creo que eso no es así. Pueden preguntar a mis estudiantes de anteriores semestres, yo muchas veces he dicho no cambio esta nota y no la cambio, ¿ya? Muchas veces ha habido situaciones en las cuales han sido desagradables para mí, pero hasta en esa semana de reforzamiento que habrán cursado ustedes en primer o segundo semestre que llegó a ver, yo les hice hacer en toda la semana, les hice pasar clases en la mañana y en la tarde, les hice pasar clases en la mañana y en la tarde les hacía dar repaso, al día siguiente les hacía dar una exposición, nuevamente clases para el otro día en la mañana dar repaso, toda una semana estaba así y a los que no han aprovechado y no he visto realmente mejora de su esfuerzo, yo no les he aprobado, no les he aprobado porque creo que no lo merecen, ¿no? Y además es una semana súper pesada, ¿qué cómo vas a pretender saber en una semana lo que no supiste en un semestre? Pongan un poco de conciencia, ya no vamos a llegar a ese punto de que yo me vuelva mala, me vuelva seria, yo siempre he sido muy jovial con los estudiantes, pero creo que este semestre hay que cambiar de actitud en el sentido de que si somos muy bonitos, que si no les doy tarea, que si les doy repaso facilito, ustedes, los estudiantes, pues muchos, no todos, no puedo generalizar, se me van a subir a la cabeza y eso jóvenes les aseguro que no va a pasar, ya entonces tratemos de estudiar porque de lo contrario vamos a tener que buscar otras maneras para que ustedes estudien, maneras que tal vez no se les van a acomodar con sus demás materias, solamente valga la recomendación. En cuanto a la forma, la morfología de lo que es el, de lo que son los virus, como ya les había indicado, se pueden seguir ciertos patrones en cuanto a tamaño, si son virus de gran tamaño, son virus pequeños, o realmente podríamos seguir también lo que es el, la cantidad, el número de proteínas, y podríamos encontrar morfológicamente lo que van a ser distintos tipos de simetría y cuáles vamos a encontrar, ¿no? En el microscopio óptico no se pueden observar los virus, como bien les había mencionado la primera semana, la primera clase, se van a poder observar así en el microscopio electrónico, pero de todas maneras no es tan simple, estos necesitarán lo que serán algún tipo de tinciones especiales con metales pesados para que se pueda observar, ¿no? Muchas veces se utiliza la microscopía crioelectrónica o se puede usar la cristalografía por rayos X, que son estudios mucho más especializados, ¿no? Más sin embargo nosotros podríamos agrupar dentro de la estructura viral en tres grandes grupos, les decía, lo que son las estructuras simétricas, es decir, las estructuras cúbicas, las estructuras helicoidales, y finalmente también vamos a poder estudiar lo que van a ser las estructuras complejas. Si nosotros vemos ahí un poxvirus, como dijimos, aquí este es un poxvirus, ¿no? El de la imagen A. Este tiene una composición, una estructura compleja, en vista de que no se lo ha podido clasificar ni dentro de la simetría cúbica ni dentro de la simetría helicoidal, porque este puede llegar a tener ambas, además de presentar característicamente una forma de ladrillo. Los bordes, como vamos a observar en la otra imagen, son realmente, son irregulares, por eso se tiene al poxvirus, que es uno de los más grandes dentro de esa clasificación. Aquí podemos observar otro tipo de virus, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes observan esta imagen de la imagen E, ¿qué será? Un virus bacteriófago. Es un bacteriófago, ahí, exacto, lo vamos a dejar así, ¿ya? Es un bacteriófago que ustedes ya lo han conocido, ¿no? En microbiología 1, ¿en dónde han conocido a los bacteriófagos? ¿Cuándo el virus infecta la quiteria? Ya, a ver, ¿qué dicen más los demás? ¿Qué dicen, qué dicen los demás? Los mismos. Ya, ahí, ¿no? Al inicio, cuando ustedes han aprendido los procesos de comunicación bacteriana, ahí intervenían lo que son los bacteriófagos, que como bien saben, también llevan información genética, y estos, ahorita, este bacteriófago, pues, no está en su punto para inyectar material genético, ¿no? A veces la colita inyecta directamente a la célula, la bacteria, lo que va a ser el material genético. Tenemos otros virus que vamos a observar también aquí, este C, que tiene una forma de una bala. ¿Qué tipo de virus será? Rhabdovir. Muy bien, es un rhabdovirus, ya perteneciente a la familia de los rhabdoviridal, en donde observamos lo que es una patología muy bien conocida, que vamos a estudiar durante el segundo parcial, los, el virus de la rabia. Aquí, en esta imagen que tienen también ustedes en su libro, pueden observar algunas de, esperen, voy a mover un poquito esta. Ahí pueden observar lo que son virus de tipo ADN, ¿no? Los parvovirus, tenemos lo que van a ser los adenovirus, el papiloma virus, y estos pertenecen aquí, los herpes viridae, como les dije, tienen una envoltura, ¿no? Estos, y los herpes viridae, que no están aquí, solamente el virus de la hepatitis B. Estos que tienen simetría cúbica, pueden tener, ¿qué tipo de material genético? Pueden tener ADN, ARN, ¿qué tipo de material genético pueden tener? Grupos de virus que pertenecen a los de esta clasificación de estructura cúbica, que son virus relativamente estables, ya, los que tienen esta estructura icosaédrica, pues, tiene más que todo, si nosotros lo vemos, una forma esférica. ADN, sí es correcto, pero le tenemos que comentar algo ahí, que menciona en su libro, ya, dice que todas las partículas que presenten estructura cúbica, estructura icosaédrica, pueden tener, son grupos virales que pueden tener DNA, o pueden tener también ARN, pueden tener cualquiera de los dos. Aquí, miren, estos son los de ADN, pero aquí hay estructuras cúbicas que también pueden tener ARN. En tanto, los que presenten estructura helicoidal, los que presenten estructura helicoidal, solo van a tener un tipo de material genético, ¿qué va a ser cuál? ARN. 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 Correcto, muchas veces cuando hablamos de estas estructuras simétricas helicoidales, tenemos que usar un poquito la imaginación, pero, lo que es mi persona, jamás les pregunto, ¿no? ¿Cuántos, si es un icosaédrico, cuántas caras tiene, si tiene 12 vértices, 20 caras? No les pregunto eso, porque creo que es una información que no la van a saber aprovechar a largo plazo, no es algo que nosotros nos acordamos como médicos, pero sí, en general, ¿cuál es el material genético? Dependiendo de la estructura morfológica que tengan cada uno de los virus. Ahí tenemos algunas, ya hemos mencionado las características, ¿no? Patrón icosaédrico, y les dije que los cuales son más estables son los que tienen estructura cúbica, son virus bastante estables. Los helicoidales, pues, todos sus virus, aquí les menciona, todos sus virus son de tipo ARN, y la estructura confleja pueden llegar a tener, un ejemplo, es el poxvirus, que tiene esa forma de ladrillo con un centro, un núcleo, cuerpos laterales, formas irregulares en la periferia, y por eso se lo ha clasificado dentro de este, ¿ya? Aquí, vean, si nosotros marcamos aquí adentro, ¿quién está? ADN. ADN puede ser, ARN, el material genético, ¿no es cierto? Porque este es una cubierta icosaédrica, entonces puede tener cualquiera de esos dos. Y alrededor están, pues, aquí lo que van a ser los capsómeros, formando lo que va a ser la cápside. Si yo les pregunto y les digo, encontramos la asociación entre material genético y cápside, ¿cómo se denomina? A ver, anótenlo. Núcleo cápside. Así, ¿no? Y en este caso, si hacemos esa asociación de material genético más la cápside, estamos hablando de un virus desnudo. Sabemos que los virus desnudos suelen ser ligeramente más estables que los virus envueltos por la razón que habíamos mencionado el día de ayer. Tenemos el virus de simetría helicoidal. Ahí estamos observando. Claramente podemos observar que, y como dijimos, ¿no? Que en la simetría helicoidal se tiene el material genético de tipo ARN. Muchas veces no es posible que formen, pues, una partícula realmente helicoidal, ¿no? Si no, a veces se observa como una partícula vacía, pero es la estructura que sigue. Y los poxvirus, como hemos dicho, son el mejor ejemplo para lo que llegaría a ser, para lo que es la simetría compleja, porque tienen, pues, algunas otras características, ¿no? No muestran una simetría cúbica o tampoco helicoidal simple para llevarlos a alguno de los dos grupos, pero sí tienen una forma característica. En este caso, una forma de ladrillo con bordes irregulares. Tienen un núcleo y cuerpos laterales. No todos los virus tienen esta característica. Por suerte, nosotros no estudiamos de los complejos. Básicamente estudiamos los icosaédricos mayormente, ¿ya? La presencia o no de envolturas. Habíamos dicho que es indispensable saber que las envueltas, pues, pueden hacer más sensible o pueden hacer menos estable a lo que va a ser. El virus, porque éstas se vuelven sensibles al éter, se vuelven sensibles al formaldehído, a detergentes, a bastantes estructuras. A veces, en la envuelta de muchos virus, encontramos una serie de espículas. Les decía el día de ayer, ¿no? Espículas virales se denominan y también reciben el otro nombre. Actúan como qué. Éstas pueden estar en la cápsida viral, pueden estar en la envoltura y actúan de una manera que ayudan en la especificidad del virus para encontrar a su huésped. ¿Cómo se denominan esas espículas virales? Peplómeros. Peplómeros. Muy bien. Se llaman peplómeros. Porque estas son glicoproteínas en forma de espículas que le ayudan, pues, les decía, estas protuberancias a tener una mayor especificidad con la célula huésped. ¿Ya? Y ustedes, ¿cuál quisieran ser? ¿Quisieran ser un virus envuelto o un virus desnudo? Desnudos. ¡Qué chistosos! No, pero sí. Yo también. ¿Y los demás qué quisieran ser? Desnudos. Miren la respuesta que están dando. La verdad es que no sé si esto debería ser publicado en la grabación, pero sí, quisiéramos tal vez muchas veces ser desnudos, en vista de que algunas sustancias tienen afinidad por los lípidos y van a ir a inactivar rápidamente a los virus que tengan envuelta, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo menos me han entendido. Eso está bueno. ¿Ya? Las proteínas virales, que son indispensables para los virus jóvenes. ¿Por qué? Porque actúan, uno, lo principal que hacen las proteínas formando la cápside es proteger al material genético. Porque saben que sin material genético, pues, no hay, no hay mucho más que decir de los virus. Hay muchas veces algunas otras partículas, les mencionaba creo a ustedes, que a pesar de no tener material genético, también se consideran partículas infecciosas, pueden desencadenar enfermedades, pero no realmente como lo haría un virus, ¿no? ¿Cuál es, cómo se denominan esas partículas que netamente son proteínas, pero no tienen ácido nucleico? ¿Vacias? ¿Los priones? Priones, sí, es correcto. Los priones que ustedes han estudiado tienen esa capacidad, ¿no? Vean que nuestro mundo es realmente maravilloso en el sentido de que cada microorganismo se va mejorando cada vez. Sí, son los priones, partículas infecciosas que están constituidas netamente por lo que son proteínas, pero sin material genético. O sea, también las proteínas pueden tener cierto grado de inteligencia en ese sentido y crear enfermedades como la enfermedad de Jacob, la enfermedad del curo, la enfermedad de las vacas locas, decían también, ¿no? En su libro así les menciona, pero eso no la mencionamos porque tenemos que hablar, pues, de humanos. Entonces, protege, facilita la transferencia de ácido nucleico viral a otra célula, protege el genoma, la adhesión, la simetría estructural de la partícula está dada gracias a sus proteínas y son antigénicas, es decir, que son las que le van a dar esa capacidad al virus. Inician el ciclo de replicación viral, claro que sí, porque se hacen presentes para presentarse ante una célula hospedera. Los lípidos virales, ya habíamos hablado el día de ayer, y los carbohidratos, ¿qué carbohidratos virales vamos a encontrar en la cubierta? Porque les dije que la cubierta, ¿quién le da la cubierta o de dónde sale la cubierta del virus? De los vispos. A ver, ¿quién le da? ¿Quién le da? De la célula que infecta. Muy bien, de la célula que va a infectar, de la célula que lo ha albergado, entonces ahí vamos a encontrar, ¿ya? Son las que se fijan en la partícula viral de la célula y son antigénicos porque le dan esa capacidad, ¿no? De ir en busca de la célula huestra. Esta de aquí, esto por si acaso, ayer en la primera clase fue algo gracioso, porque todo lo que se usa en clases es netamente didáctico, ¿ya? Podríamos, nunca había pasado, pero valga la aclaración, porque a veces es difícil entender para algunos estudiantes la relación que existe, y a veces les hago algunos ejemplos de este tipo, pero sin el afán de que ninguno se sienta afectado, creo yo, nunca había pasado, les repito, pero valga la aclaración, ¿ya? Si nosotros vamos a ir... Perdón. Si nosotros vamos a ir en busca de la relación entre un virus y una célula huésped, en este dibujo puede ser al revés, obviamente. ¿Quién será el virus? En esta fotito. El joven. El joven. El jovencito será, pues, por esta vez el virus, ¿ya? Y nada más miren esa mirada y la célula huésped. ¿Y a qué nos hace relación esto, ya? Puede ser al revés, obvio. Ahora las cosas han cambiado, pero los virus no es que van a ir a infectar, entran a tu cuerpo y van a ir a atacar de canto a todas las células, sino que buscan a una célula en particular, porque tiene ciertas características que a veces le llaman la atención a uno. Si uno se pregunta y visualiza en la calle, dice, ah, mira, me parece simpático ese muchacho, me parece simpática esa muchacha, ¿qué nos fijamos? Nos fijamos algunas características fenotípicas. Lo que pasa en los virus es más o menos similar, pero en este caso no es que el virus se fija el color de cabello, el color de los ojitos, si es alta, si es gordita. No, en este caso, en virología, el virus que se fija de la proteína de la célula huésped o de la célula que ha fijado, ahí ya la ha visualizado. ¿Cómo se llamarían en virología? ¿Qué le ve el virus? A ver. No escucho muy bien, a ver si se acerca más al micrófono. A ver, los demás, lo que les nazca, ¿qué creen que el virus se fija de la célula huésped? ¿En los receptores? Muy bien, se fija en los receptores. No se puede fijar, Cris, todavía en el ácido nucleico, porque ese está cubierto, está muy dentro, ¿no? Se fija en los receptores. ¿Y los receptores de qué están hechos? ¿Están hechos de qué? ¿De qué están hechos? Proteínas. Proteínas. Entonces, se van a fijar en las proteínas de superficie. No todas las células en nuestro cuerpo tienen todos los receptores que uno pudiese imaginar. Hay algunos que cuentan con receptores, por ejemplo, para coronavirus, para el COVID, cuentan con esos receptores. Para los paramixovirus, para los ortomixovirus, células en particular, cuentan con receptores para un virus en particular. Con esto no se quiere decir que solamente atacarán. En un momento dado, un virus puede debilitar tanto al organismo que muchos sistemas pueden ser afectados. Un niño que pueda tener sarampión y no se haya tratado de manera correcta, no haya recibido la terapia correcta, puede tener una hepatitis, sí. Puede tener un cuadro de sistema nervioso central, sí. Pero eso no quiere decir que el virus ha ido a atacar directamente a esas células, no. Ha ido en busca de la que más predilección tenía. Por ejemplo, el virus del VIH, que es un ejemplo clásico, va a ir en busca de un tipo de células. ¿De qué tipo de célula va a ir en busca el virus del VIH? ¿Los CD4 de la historia? Los linfocitos. ¿C-D-4, correcto? Y esos linfocitos tendrán un papel esencial, realmente llevarán la corona en el sistema inmunológico. No, jóvenes, no es que sean realmente los más importantes. Ocupa un papel, sí, pero a VIH le gusta ese tipo de célula. Entonces, va a ir a buscar y de esa manera debilitará todo nuestro sistema inmunológico y por ende vendrán las enfermedades oportunistas, ¿no? Entonces, llegan a tener una serie de pasos. Es un proceso constante en donde en su libro se los ha clasificado en tres etapas en donde les mencionan que primero se da la unión, ¿no? De virus con la célula huésped, la penetración, pérdida de envoltura, la morfogénesis o la expresión de todo lo que va a ser la construcción del genoma viral y finalmente, pues, lo que va a ser la liberación, la liberación o el proceso de gemación en cuanto a los virus, que ahora lo vamos a ver conmigo. Ya, aquí están las etapas. Todas estas etapas que ustedes ven aquí, fija, unión, fijación, penetración, pérdida de la cubierta, síntesis de los componentes virales, morfogénesis y liberación, todos estos pasos son los mismos para todos los virus, pero cada uno va a tener ciertas modificaciones dependiendo del virus del cual vamos a hablar, porque no todos los virus tienen las mismas proteínas de superficie. Algunos carecen, algunos tienen muchas proteínas y algunos tienen proteínas que a veces no les colaboran mucho durante este proceso. Entonces, las etapas van a ser las mismas para todos los virus que veamos este semestre, pero la diferencia es de que puede haber variaciones dependiendo del virus del cual vayamos a hablar. La próxima semana vamos a hablar de nuestro famoso virus ortomixovirus, de la neuraminidasa de la hemaglutinina, que en ese tema se les da cierta importancia, porque creen que es AH1N1 por la inicial de esas proteínas, que tienen un papel súper importante. Entonces, como tienen aquí una imagen, la letra en rojo dice, las letras en rojo siempre entran al parcial. Los principales pasos de la replicación viral son los mismos para todos los virus, pero la célula huésped actúa como una fábrica. La célula huésped después, como si a nosotros nos dijeran, como si yo fuera un virus y ustedes fueran las células huésped, ya para que no se sientan ofendidos, así lo vamos a hacer. Y yo les dijera, ¿saben qué, chicos? Este semestre no tienen que hacer nada, no tienen que dar repasos, no tienen que hacer tarea, no tienen que asistir a clases, y todos al finalizar el semestre van a tener 40 puntos jóvenes. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Me van a creer o me van a decir, no, 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 hay algo sospechoso por aquí? Ustedes son la célula huésped. Sospechoso. Ay, ojalá dijéramos eso, ojalá. Toditos ustedes me la van a creer, me van a creer. Eso hace la célula huésped. O sea, yo me presento así como la primera clase, ¿no? Súper bonita, súper linda. Y les digo, no, chiquitos, 100 para todos, 100 para todos, 40 para todos. Y de repente, un día les digo, no, ¿saben qué? Van a dar un repaso de todo lo avanzado durante el semestre. Los que aprueban, les voy a poner la nota de aprobación y los que no reprobaron. Básicamente, así es una relación, ya, entre la célula huésped. Porque ustedes, ¿qué van a hacer? Me van a creer. Y lo único que van a hacer es que si yo les digo, hagan esto, lo harán. Si no, no lo hacen. Actúan como una fábrica. Sí, la célula huésped le crea al virus, le cree, a pesar de que no es un organismo vivo, imagínense qué astuto es, va, se presenta y hace todo lo que le va a hacer hacer ahora. Proporcionando, ¿qué? Le voy a dar sustratos, le voy a dar energía, le voy a dar, ustedes, ¿no? Maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas virales y por ende, para la replicación del genoma, ¿no? Sí, más o menos así lo tomaban muchos de los estudiantes. Ayer algunos se ofendieron con la imagen. Yo les decía, es una, es un, es didáctico para que ustedes capten un poquito esa relación que existe. Porque muchas veces la célula huésped no es que quiera, ser infectada por un virus en COVID. Imagínense, ingresa, ingresa el COVID a nuestro cuerpo y que célula pues alveolar va a decir COVID, ven por aquí, atácame. No, no es cierto. O sea, no quisiera ser atacada, pero tan inteligente es el virus, capta esos receptores de superficie y se asocia, o sea, empieza a infectar al humano. Entonces, de esa manera va a ir captando lo que va a hacer y lo vamos a hacer conmigo en un dibujito. Ya creo que lo borré, pero vamos a volver a ir aquí conmigo. Espérame un ratito. La triste historia de nuestras vidas, dice, la relación entre un virus y una célula huésped. Y aunque uno no quisiera, pues el virus le crea todo, le cree todo a la célula huésped, le cree y le empieza a fabricar todo lo que ella necesita para posteriormente destruirla. Bueno, hay dos procesos, ¿no? El proceso lisogénico, en donde se destruye la célula y hay otro proceso que se denomina lítico y lisogénico, destrucción y debilitamiento de la célula. Entonces, aquí nosotros vamos a dibujar un poquito la relación y los pasos que se siguen dentro de la replicación viral, aunque para algunos va a ser tal vez un poquito repetitivo, pero es importante que lo hagamos de esa manera para que entiendan también, ¿ya? Para que entiendan todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, aquí dibujamos nuestra célula huésped. Ahí. Oh, oh, esa no puede ser célula huésped. Pincel. Ahí va a ser nuestra célula huésped. Aquí va a estar el núcleo, ¿ya? Todas las maestrías de nuestra relación con los virus, chicos, de verdad, y los virus van mejorando, como decían, cada día un poco, un poco más, que de verdad ya da miedo, ya da miedo vivir en este mundo porque no sabemos lo que nos va a esperar, porque son inciertos. No podríamos adelantarnos realmente a lo que va a venir posteriormente. Vamos a dibujar un virus más o menos icosérico. Ya les digo más o menos porque no me va a salir muy bien. Ahí está. Y le vamos a poner su cubierta. Entonces, este virus en su superficie, ¿qué es lo que tiene? Yo les he dicho que esto lo que tiene aquí son sus proteínas del virus y estas proteínas son las que realmente cambian durante los años y a veces por eso se necesitan revaluar las vacunas que nos hemos colocado frente a algunas enfermedades virales, ¿ya? Esos son sus receptores de superficie. ¿Qué va a ir a buscar el virus en la célula huésped? Receptores. Receptores, ¿no? Y estos receptores tienen que tener pues un acople perfecto con sus proteínas de superficie. Imaginen ustedes que el virus, el virus aquí, encontrara lo que es otro tipo de célula y los receptores serían así. Los receptores serían así. Esos receptores no tienen acople perfecto para el virus. Por ende, no lo van a ir a atacar. Van a ir en busca de estos de aquí, donde va a haber un acople perfecto. Entonces, se da el proceso de unión. Por eso decimos que el primer paso de la infección viral es la unión, la interacción entre la partícula infecciosa. ¿Cómo se llama la partícula infecciosa en virología? El virión, ¿verdad? Muy bien, se llama virión. No se van a olvidar, ya. El virión que va a ir en busca de ese receptor en la superficie de la célula y va a ir a buscar pues esos receptores. Finalmente, se presenta y le dice la célula huésped, le dice, sí, creo que tú eres el correcto, le dice, ¿no? Y empieza a ver ese acople y hay el proceso de unión de las membranitas que va a tener. Muchas veces, tanto la convence a la célula huésped que le dice, a ver, ¿qué te voy a dejar? ¿Qué te voy a, qué va, ¿cómo puedes pasar? Solamente vas a pasar con material genético. En algunos casos, solamente pasa su material genético, ¿ya? Pero en algunos otros casos, tanto la engaña, tanto le miente y le dice, a ver, ¿qué cosa creen que podría pasar? No, mete, si quieres, si quieres meter algunas proteínas, también puedes, ¿ya? Entonces, ingresa, ingresa el virus con lo que va a ser sus proteínas. Pero aquí debe haber también un cambio, debe perderse. Si este material genético es de tipo ADN, ¿dónde se va a replicar? ¿Dónde tiene que ir? ¿El núcleo? Muy bien, tiene que ir al núcleo, ¿no? Y obviamente en el núcleo, pues hay ciertas condiciones para que ingresen, ya cumple todo eso, ingresa al núcleo. En cambio, si es ARN, se va a quedar aquí, se va a quedar aquí en citoplasma, a empezar a decir, ¿sabes qué? Este material genético es el tuyo, compañero. Empieza a crear mi material genético, y la célula huésped le pone pues a disposición, le dice, no, no, de verdad que tienes razón, toma mi, toma mi ARN mensajero, ARN de transferencia, los ribosomas están a disposición para ti, y le empieza a crear también todas las proteínas. Y pasa, Dependiendo de la patología del virus que hablemos, puede tardar más o puede tardar menos. Le forma todo aquello, obviamente pueden existir también errores en la formación, como todo en la vida, ¿no? Cuando se forman proteínas en cualquier otra célula, también hay los pre-ARN mensajeros que llevan a tener algunos errorcitos, ¿no? Por eso hay secciones, por ejemplo, ¿cómo se llama el pre-ARN mensajero? Los segmentos que tiene, los codificantes y los no codificantes, porque después sale, ¿no? Solo lo que codifica. ¿Cómo se llama? Las secciones codificantes en cuanto al proceso de transcripción y de traducción. Les voy a dar una pista, ¿ya? En vista de que ya no me han hecho renegar. Bueno, les voy a dar la respuesta. Hay los exones y los intrones. ¿Cuáles son los buenos? Los que codifican. Den cualquier respuesta. Y si se equivocan, pues les queda la otra, ¿no? ¿Cuáles son las que codifican? Los exones YER y Natalia es correcto. Las secciones codificantes en todo ese proceso se llaman los exones. Los intrones son las secciones no codificantes que se van cortando, ¿no? Con unas enzimas que se llaman los spliceosomas en un proceso que se llama el splicing. Pero no vamos a hablar de eso. Pero aquí también pueden surgir errores y por eso hay algunas veces que se habla, ¿no? De algún cambio en el proceso de ese virus en particular. Ustedes son exones, ¿ya? Porque son secciones que supuestamente ya tienen todo el conocimiento de micro 1 y han venido a micro 2. Y los intrones se han quedado todavía a hacer un semestre más de micro 1 seguramente. Pero ustedes no, son exones, ¿ya? Entonces, le fabrica todo, todo durante mucho tiempo y finalmente le dice, ay, no, hay proteínas a su alrededor, ¿no? Ahí está el material genético, material genético, material genético. Le ha empezado a crear. Y aquí en la superficie, lo que es Golgi, retículo endoplasmático, todo eso ya están, ya le han formado proteínas, ¿no? Bueno, empiezan a envolverle. Ahí están sus proteínas. Y si va a ser un virus envuelto, si va a ser un virus envuelto, vienen por aquí con su camino. ¿Y qué le va a regalar la célula huésped? Membrana lipídica. Ya, la membrana fosfolipídica que es propia de la célula. Aquí va a estar el virus y finalmente le va a regalar lo que va a ser su membrana, ¿no? Y no es que va a salir un hito, van a salir muchísimos. Y estos de aquí, ¿dónde van a ir? Que son viriones. ¿Dónde van a ir? Aquí este es el proceso de gemación. ¿Dónde van a ir ahora estos virus? A infectar a otra célula. A infectar a otra víctima, ¿no? A engañar a otra víctima para que de esa manera, pues, su proceso de replicación pueda ser constante y consecutivo. Y eso dependerá también del sistema inmunológico de cada uno de los pacientes. Hay pacientes que ante un proceso de infección presentan tal vez algo de cefalea, fiebre, leve. Y ya no pasa nada más. En cambio, otros que tienen el sistema inmunológico deteriorado, pues, las manifestaciones van a ser mucho más severas porque esos viriones atacarán a todas las células que se encuentran en su camino, siempre y cuando tenga los receptores en particular. Es por eso que yo les decía el año pasado aquí en Bolivia, recuerden que en un departamento no habían casos de COVID. O sea, era uno y todos los departamentos ya tenían COVID. ¿Cuál era? No el año pasado, el antiaño pasado, claro. ¿Beni? ¿Beni recuerdan? Y yo les decía a los chicos, ¿por qué creen que no hay casos de COVID allá en Beni? O sea, y muchos me respondieron y decían, ¿por qué? No han hecho pruebas, que sería lo más lógico, era la respuesta correcta. No han hecho pruebas de COVID, el laboratorio era malo, estaban caducadas las pruebas, todo lo que imaginaban, ¿no? Y yo les decía, y desde un punto microbiológico, o sea, todo estaba bien, han hecho pruebas, los laboratorios son buenos, las pruebas son buenas. Desde un punto de vista microbiológico, ¿qué hubiese pasado para que ese grupo de personas no tengan COVID, otra enfermedad, si todos los demás grupos ya tenían? ¿Qué pasaría microbiológicamente? Las pruebas hay, laboratorio es bueno, todo han hecho. No tengan receptores específicos. Ahí está, la razón sería esa, ¿no? Que no tengan receptores específicos para ese virus, y les decía, es lo único que podía pasar, pero lo seguro es de que no han hecho pruebas. Sí, doctora, pero si nos pensamos, no tienen receptores, así pueden resultar. Hay una película que si alguien encuentra, no recuerdo bien de qué enfermedad es, pero hay una que la persona pues hacía todo de su vida y nunca llegó a tener una enfermedad viral porque no tenía receptores y todas las demás, sus contactos tenían la enfermedad, ¿no? Al que encuentre esa película le vamos a dar puntos extras porque muchas veces lo busqué y no encontré. Entonces, todo esto de la unión de la fase temprana, fase tardía, ya hemos visto y tenemos que tener en cuenta que a veces hablamos de un periodo de eclipse en el cual no se encuentran virus infecciosos en el interior de la célula. Y la fase de latencia, la infección hasta que se encuentran viriones progenie fuera de la célula, es decir, hasta que vayan en busca de otras células, ¿no? Desde aquí. Sí, nos ponemos a pensar, aquí hay una imagen de receptores. Miren, cada uno tiene, por ejemplo, los adenovirus tienen un receptor, es una proteína fija que se llama proteína fibra. Tenemos los ortomixovirus, la glucoproteína, la hemagglutinina, que es principalmente las que sirve como receptor para el virus de la infección, la glucoproteína 350, la glucoproteína 220. Para lo que es el virus del VIH, las moléculas o los receptores del linfocito CD4 y los quimio-receptores también. Para los herpes, pueden ser los mediadores de entrada de los virus de herpes, nectina 1. Cada uno tiene sus proteínas de recepción. Yo no les pregunto, solamente les he traído esto para que ustedes vean que cada uno tiene proteínas en particular. El rhabdovirus, por ejemplo, el que le da la capacidad de infección es la glucoproteína G que tenemos aquí en los retrovirus que vamos a estudiar cuando estudiamos VIH. Ya hay muchas proteínas que siguen, que tienen sus funciones y que de eso depende el tiempo en el cual que hacen todas las, todos los virus tienen el porqué, ¿ya? La penetración y pérdida de envoltura, ya hemos mencionado en el dibujito, eso es más teoría. Y la céntesis macromolecular, que no olvidemos, pues los pasos más importantes de multiplicación de los virus son la replicación del quinoma, la transcripción y la traducción. Que recordemos que tal vez el proceso de traducción es netamente una fotocopia que se va a ir a sacar. El área mensajero solo saca una copia, una fotocopia y a partir de ahí es su molde y va haciendo más, más y más copias de material genético. Una historia súper interesante que ustedes han aprendido en histología y que si no la saben, este proceso de transcripción y de traducción, a mí me gustaría mucho algunas veces volver a esas cosas, pero el tiempo a veces apremia, ¿no es cierto? Repásenlo porque cuando avancen otras materias les va a patología general, por ejemplo, vuelven a tocar estas cositas que son importantes para que el conocimiento quede consolidado. La mayoría, ah, esto me olvidé preguntarles. Ah, no, les pregunté, los ADN siempre van a ir al núcleo, los ARN siempre van a ir al citoplasma, pero la próxima semana vamos a ver ortomixovirus. Los ortomixovirus, ¿qué tipo de material genético tienen? A ver, les escucho. Anímense, pues, por lo menos, si no les queda ADN, será ARN, ¿no? ARN. Muy bien, es ARN, no lo olviden. Pero más sin embargo, si es ARN, ¿dónde debería replicarse los ortomixovirus? En el citoplasma. En el citoplasma. Esa es la lógica, pero es una excepción que salta a la regla porque los ortos se replican a nivel del núcleo, lo que pasa también con el VIH, ¿ya? Miren que son, que tenemos una teoría, pero hay excepciones. En medicina siempre existe. Los DNA se replican en el núcleo, como ustedes me han dicho, a excepción de los poxvirus que se replican en el citoplasma. Es que son muy grandes. Recuerden que para ingresar muchas veces al núcleo, los poros nucleares son como unos soldados. Ahí te piden muchas cosas para ingresar. Es como que te piden el carnet de vacunación, tu carnet de cazado. O sea, piden peso molecular, piden la carga, algunos otros factores que pueden pedir, pero no es que todos ingresan. Por ejemplo, de los ARNs, por peso molecular, no los tres ingresan al núcleo. Solamente uno puede ingresar al núcleo. ¿Quién es? ¿Quién ingresa al núcleo de los ARNs? El ARNs tenemos de tres tipos, ribosómico, mensajero y el de transferencia. ¿Cuál tiene permiso de ingresar al núcleo? ¿El mensajero, doctora? ¿El de transferencia, el mensajero? El mensajero. Es el mensajero. Los demás tienen que esperar ahí pacientemente en citoplasma que el mensajero les saque la información, ¿no es cierto? Les saca la información, ahí viene el ribosómico, clampea a la hebrita del ARN mensajero y empiezan a hacer con el ARN de transferencia cada una de las proteínas, ¿no? Sumando uno, dos, tres, cuatro aminoácidos hasta encontrar el codón de terminación. Y ustedes han estudiado y deberían saber mejor que yo porque yo ya ni siquiera dijiste esa materia. No se olvide. Y liberación, este es el proceso de gemación. Miren la pobre célula huésped. A pesar de todo esto, a mis estudiantes me decían, algunos en la universidad reprobaban ya algunas materias conmigo, pero a pesar de eso no es que me odiaban, es más, hasta me volvían a buscar para tomar la materia. Y me decían, doctora, nosotros nos parecemos a ese proceso de gemación. ¿Por qué? Les decía. Y me decían, ¿por qué? Mire, es como usted fuera el virus y nosotros fuéramos las células huésped. Porque a pesar de que nos ha aplazado, le seguimos donando membranita. Y básicamente es así, ¿no? A pesar de que todo el daño que haya hecho el virus en la célula huésped, le siguen haciendo esa donación de la membrana, de la envoltura, para que éste salga al exterior, pues con algunas otras características. Pero recuerden que no todos los virus tienen envoltura. Hay algunos que egresan sin envoltura, ¿ya? Bueno, pues ahí lo hemos hecho grande. Y gracias por su atención. Gracias por haber cambiado la clase en un punto determinado.